Nos animamos a dar una vuelta a un antro del sur de la Ciudad de México y nos fuimos a meter a la cabina del DJ César para saber cuál es la tecnología que usan. Acompáñenme, vamos a verla. Bueno, yo quiero que me cuentes qué es todo esto, porque hay demasiadas máquinas, demasiados botones, yo no entiendo, platícame. Pues mira, muy fácil, esto es un mixer, se utiliza para mezclar las canciones, un volumen y otro volumen. Y bueno, yo aquí tengo un Denon, sirve para mezclar los CDs. Esto es el Pitch, se utiliza para la velocidad de cada canción, para empatarla con la otra, se cuentan los tiempos, 8, 16, bla, bla, bla. Y se empata con esto. Y este es un software que tengo, que se llama BPM, con un controlador. Si ves, se mueve la pantalla y se mueve aquí. Está conectado por una interfase. Y lo ocupo para mezclar todos los archivos MP3. Eso es todo. Y de este lado tengo los videos, tengo un software de computadora, en el cual mezclo todos los videos. Lo más bonito que tengo. Y de este lado están las luces, que es un software que se llama Sunlight, y lo utilizo para mover todas las luces que hay aquí. Esta es la computadora para internet, para bajar archivos, o chatear, o cuando estemos aburridos, editar, lo que quiera hacer. Mira, es un pequeño Nextel con Windows. Todavía no lo hay aquí en México, pero... ¿Para qué? ¿Para qué lo usa? Ahorita para hablar, porque todavía no está la tecnología aquí, pero puedo leer archivos Adobe, Excel, me pueden mandar mis mails, todo. Bueno, este es un Sony Ericsson K700. Lígito, pero está bueno, está bueno. ¿Sabes qué hace el Bluetooth? Sí, claro que sí. ¿Qué hace? Podemos pasar archivos de celular a otro sin conexión alámbrica. Bueno, en el celular también trae infrarrojo, que sirve similar al Bluetooth, un poquito a corta distancia. No sé qué más. Oye, ¿sabes qué es un vlog? ¿Un vlog? No, no sé qué es un vlog.